Lo vimos por ti en el mundo. Bueno, ustedes la saluda... Ojo, eh, preparen... No les voy a avisar a ninguno. No, no tienen que avisar, no tienen que avisar. No les voy a avisar a ninguno. No, no, no. Voy a hacer trampa. Y acuérdate que somos amigos. Le voy a bajar... Mira, voy a hacer esto. A la por, bájéselo. Le voy a bajar el volumen después cuando aplauden a la por y a Taiwo. A la por, sí, por favor, te pido. Ana María no, no, Ana María no. No, ella sacó... Ah, sí. Ah, es individual, ella aparece primero y después primero. Claro. Pero a estos hombres... A los hombres lo bajamos. Viví el verano en Radiobrisas. Sentimos con vos. En Mar del Plata, este verano, Balneario Honu Beach. La mejor playa a metros del faro. Honu Beach, pileta semiolímpica, climatizada y cubierta. Gimnasio, escuela de surf, club de niños, excelente gastronomía y mucho deporte. Con toda la seguridad que vos y tu familia merecen para que tus vacaciones en la playa sean inolvidables. Honu Beach, todo el año. Sabemos en Casa Martino que somos tradición en Mar del Plata. Pero también sabemos que querés comodidad. Ingresa en una tienda, transformación y con otro concepto de internet para empresas tecnoera. Y ponle velocidad a tu productividad. Tendrás una buena experiencia en entornos multiusuarios.